Ese chico tan guapo que se llama David Ibera y dijo ¿Alguien me sabe decir que dijo David Ibera? ¿Hay alguien del público? ¿Hay alguien que me sabe decir que dijo David Ibera? Yo el público lo sé Santiago, Santiago, ¿tú sabes qué dijo David Ibera? Yo sé, sí Bueno, pues a ver, por 125 mil pesetas, una oportunidad ¿Qué dijo David Ibera? David Ibera dijo Andreita, cómete el coño, coño No, no, ya se convocaron, ya es una frase célebre De Belén Esteban Una segunda oportunidad por 125 mil pesetas ¿Qué dijo David Ibera? ¿Qué dijo David Ibera? Yo a tu alquilija, marco No, no, Santiago, concéntrate Concéntrate en una tercera oportunidad ¿Qué dijo David Ibera? David Ibera dijo ¿Quién me pone la pierna activa para que no levante cabeza? ¿Quién? No, ese era un chico de gran hermano Vamos a ver, una cuarta oportunidad Te vamos a animar todos, Santi, concéntrate Santi, 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 Santi ¿Qué dijo David Ibera? ¿Qué dijo David Ibera? ¿Qué dijo David Ibera? De Belén, me danos 6 mil pesetas de mis Un fuerte aplauso para Santiago Un fuerte aplauso No has conseguido saber qué dijo David Ibera Porque David Ibera dijo David Ibera dijo ¡Sí! 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 Me vive una piña debajo del mar ¡Bope, poja! El mejor amigo que pueda tener ¡Bope, poja! Su cuerpo amarillo absorbe sin más ¡Bope, poja! Igual que los peces se puede frotar ¡Bope, poja! ¡Bope, poja! ¡Bope, poja! ¡Bope, po! ¡Bope, poja! ¡Bope, po! ¡Bope, poja! ¡Bope, poja! ¡Bope, poja! ¿Bienos todos? Una mano arriba ¡Ey! Dos manos arriba ¡Ey! ¡Bope, poja! Y el movimiento Y el que no levante las manos Que le salgan ¡Almorranas! ¡Bope, poja! ¡Bope, poja! ¡Bope, poja! ¡Reva, reva, 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 reva! ¡Le llena de brisa! ¡Taza! ¡Que llega! ¡Muchara, muchador! ¡Cando, bonzos, canto llano! ¡Mforzitos, perdedor! ¡Fуérenme, Fuzalero! ¡Haztidora, no las ves! ¡Muy bien esa palmeta! ¡Soy una paja! ¡Una petera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo vamos a coger, lo vamos a ir a... Shaky ¿Viste? Shaky Yo lo hago mejor porque tengo el piquetón Es normal Jorge, Rosa, te dejo aquí Arte Tigre Rosa, Jorge, yo me voy Yo vuelvo, hasta luego Luka Vamos allá, vamos allá Marquineros Bueno, vamos a ver Montanje Alguien tiene... Jamón derecho Jamón izquierdo A ver, lo tenemos que hacer todo porque si no os vais a pisar los cuales Venga, movimiento Preparados ¿Listos? Jamón derecho Jamón izquierdo Jamón derecho Jamón izquierdo Jamón derecho Jamón derecho Jamón izquierdo Jamón derecho Jamón derecho Jamón derecho Jamón derecho Bueno, 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 bueno Llegó el momento de ejercitar todos ese músculo que todos también ganan de ejercitar ¡Bien! Y si tenéis un poco de suerte, los dos músculos que han salido a ver si ejercitáis ¡Toma el cuartillo! ¡Vámonos! ¡Dale fuerte! Las cuerdas vocales Las cuerdas vocales para cantar ¡Gargantas arriba! Si no hay rebajas Me voy de comprar Si no hay rebajas Te quedo en casa ¡Si no hay rebajas! Muy que costar Si no hay rebajas ¡Mirder! Llegó el peso Bueno, pues chicos quiero escuchar un grito ¡A ver ese grito que comienzan las rebajas! Me comienzan las rebajas ¡G Eig! La verdad es que va a haber aquí Si no para de llover Y si seguimos con el plan está aburrido Nos saltaremos para aburrido Y la broma realmente Será que tenemos el camino Pero nosotros la verdad es que ¡Ah! 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 Esa es la segunda ¡Ah! 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 Quiero tener el corazón Quiero ser el corazón Y andar con la fuerza Quiero ser el cielo amor Quiero tener la pasión Y no pasas los días ¡Ah! 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 No me puedo ir, porque no te puedo ir Y con la salud a la razón, yo me soy un monstruo Para sacar como lo hace el pan Y se me ha levantado en mis camiones y la mitad con el mundo Mira donde va lo que está Yo puedo estar a tener ese espíritu casi tomado un juicio De la visión de él está contratando el peligro de la provincia Y ya que la voz y la alma anda Con cualquiera que no sea un minuto Quiero aprender a cubarte al que el mundo no compone que se luce Si mi tío no quiere estar Si mi tío no quiere más En tu casa, en tu cama, en tu casa, en tu cama ¿Y piste la pilla de alcohol? ¡No! 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 ¡ No te vayas a la perdida, ya no vuelvo a casa, muchas gracias amigos, un placer, que si, que la pensamos ayer y ya no tenemos que ir para casa, gracias, adiós. Sí, 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 Chánatolito, Daddy, Unirro, Muchas gracias, muchas gracias. Hay gente que lo hago espectacular que se cae en el escenario y me hundo. Pero no se llama esa cosa. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!